¿Por qué la gente se divorcia? Aquí el mejor ejemplo. Ella me ama. Yo le hago falta. Ella me perdona. Ella no me deja. El día que esto pase, yo le preguntaría, trate de volverlo a armar. Se acabó. ¿Sabe qué son estos pedazos? Sus hijos. Sus suegros. Sus cuñados. Sus hermanos. Su reputación. Su ministerio. Su economía. Su proyecto de vida. Mírenlo cómo quedó.